Bien, ahora vamos a ver cómo anda la zona norte del territorio nacional. Y como cada mediodía hacemos contacto en vivo con nuestra compañera Iliana Rosario desde Santiago. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Rosina. Buenas tardes, Ginny, a todos nuestros televidentes. Y justamente anterior en este noticiario mostraban ustedes imágenes de los deslizamientos de tierra que provocaron el colapso de una pensión, una cafetería y otra vivienda. En un sector de la parte sur de esta ciudad de Santiago. Entonces nuestra compañera Deyanira López en directo nos cuenta este derrama humano y el peligro que podrían correr otras estructuras de la zona. Adelante Deyanira. Muchas gracias, así es. Unas ocho familias resultaron afectadas con este derrumbe en el sector El Hoyo de Elías de la Yaguita de Pastor. Ya que unas tres estructuras colapsaron, entre ellas una pensión. Hasta el momento solo se produjeron pérdidas materiales, pues los ocupantes de las viviendas habían salido ante el peligro que corrían. La responsabilidad de las construcciones ilegales que se hacen, de las construcciones ilegales que se hacen en las zonas vulnerables. Y eso es en muchos lugares, que la gente construye sin ninguna supervisión y después que tienen el problema entonces quieren que le busquen solución. Y yo considero que una persona que construye en la orilla de un arroyo, de una cañada, no tiene ningún tipo de garantía de nada. Podría ser afectado porque ya esa casa del lado está en el mismo problema, ya la mía es aquella, que a la hora que se tenga problema aquella ya la mía se va también, no va a valer nada. Mandan un ingeniero, el ingeniero vino y hizo un levantamiento, de esto hasta allá abajo y por allá. Y fui cinco veces con comisiones allá y nunca prestan caso para nada. En el área permanece la defensa civil y representantes del INVI realizando un levantamiento. Los afectados se trasladaron a casa de familiares, mientras que otras viviendas también en este sector corren el mismo riesgo de derrumbarse. Son los detalles que tengo por el momento, ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Deyanira López por estos detalles. Y algo importante de resaltar es que estas estructuras que colapsaron en la mañana de hoy han represado el arroyo, lo que pudiera obviamente provocar nuevas inundaciones en caso de que las precipitaciones se prolonguen durante el fin de semana. Y esto obviamente es un peligro para las personas que todavía residen en la zona, así que nos mantendremos al pendiente de la situación. Y bueno, pasamos a otra información, y es que continúan surgiendo críticas ante la cantidad exorbitantes de agentes policiales que supuestamente están a la disposición de la seguridad del director de la Policía Nacional. Esto mientras que la población a través de sus manifestaciones se dice vulnerable ante la delincuencia. En este sentido, el sacerdote católico Serafín Coste expresó que detener 132 miembros, el cuerpo armado contrarresta lo alardeado por las propias autoridades de que la delincuencia está controlada. Y la sugerencia es, estábamos de vernos, de saber de esperanza, de saber de ver un país que dice no queremos la inmunidad, no queremos la injusticia, no queremos la inseguridad, no queremos esos impuestos que nos quitan el respirar. Simultáneamente, Coste resaltó que es el momento de que la sociedad se empodere en la lucha por la paz y en la defensa de los derechos ciudadanos. Por lo que entiende es escandalosa esta cifra que se reporta como parte de la seguridad del director de la Policía Nacional y dice, por supuesto, que va en contra de lo que se dice de que la delincuencia pudiera estar controlada en todo el país. Con esta información, nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz fin de semana.